Aquí estamos activos, pero vamos a subir en esa cosa, aquí andamos con el tonco, fue Pablo que murió, vamos a subir en eso, mi gente miren, nos vamos a subir allá arriba, allá arriba es donde nos vamos a subir, vamos a ver qué es lo que es, un camarada aquí, un camarada, es mentira, es, es, fue Pablo que murió, es mentira, gente nos vamos a subir en eso ahora, wey, que es lo que eso no marea, me puedo subir con el celular, hey, y el mío, y el mío, ah, para los tres, claro, te voy, que es lo que eso está grabando, wey, no dejes caer el teléfono, ay mi madre, que es lo que estamos subiendo ya, ay, wey, cuidado, trancame esta vaina bien, ay mi madre, ay bobo, es mentira, maldito lobo, no, hombre, eso no corre, eso no corre, maldito lobo, eso no corre, ay, 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 no corre, mira para allá, guay, la gente inventa, compadre, dile tú Pablo, es mentira, es diablo, ay, 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 miray, como viene esto, ay, 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 es, guapo, está bien esto, mirá, 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 de palda, mirá, ay, ay, no, como que va a eso, mirá, 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 yo cierro los ojos, mi loco, bueno, eso me la켜, yo cierro los ojos, deja tu lo que es como es que vas a hacer no me acuerdo que es el rato calentísimo que vamos a mover es loquísimo es una baila discopata mira para acá se cuelga sin cojo para acá llegale llegale como camas es una rata es una rata mi loco vamos para allá ay mi madre mira aleluya mira 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 es tu es mentira es tu Pablo es mentira fue Pablo que murió es mentira cuantas vueltas son es loco mira esa gente mira esa gente como están es loquísimo vamos para allá ahora vamos para allá es para allá eso si que nos van a tener que recoger con palitos se puede grabar ahí claro compadre es loquísimo que andamos mira para allá mira la gente volando es mochi mochi de gran mochi es loquísimo que estoy es loquísimo que estoy desde la montaña rucha en el campo estaba más alta porque era más alto ya yo estoy aburrido mira para arriba compadre ese que yo le tengo miedo mira la gente yo me estoy mareando cuando tu subes cuando tu subes se siente como un calentón en el culo compadre como que te va mija mira como esta eso mira como esta eso mira 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 como esta eso mira como esta eso ahí abajo esto esta dando esta dando para atrás mira como esta mira como esta los pies aquí abajo mira mira hay problemas mira mira hey hey ese vañano vamos a rap lo compadre aquella que se llama la rap que es para allá luis dame dos minutos espérate que a ti te gusta mucho el peligro vamos allá que es para allá que vamos miren miren vamos con los locos es para allá que vamos que es lo que es que es lo que es que es lo 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 que es Aquí hay problemas. ¿Cómo es esto Luis? No, espera, espera que la gente te lo ponga. ¿Y los niños cómo es esto? ¿Qué es lo que nos vamos a poner aquí? Menor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? No, espérate, tú eres el encargado de esto. Ven, enséñame cómo se pone esto. Pero no lo llevo cargado de la silla que lo cargan. Es la silla, yo sé que es la silla, pero ¿cómo se pone esto? ¿Cómo se pone esto de los niños? ¿Cuántos son? Yo, yo tengo tres. ¿Nosotros tres? Eh, él te da aparte, nosotros tres. Como quiera, tienes que montarse uno con él. ¿Pero cómo me monto? ¿Cómo me monto? Ven acá, no, yo quiero ir junto con los panas míos. No, yo no sé siquiera que es amarillo, panas. ¿Y cómo es? Ven, ven, ayúdame aquí. No, 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 allí. Ven, 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 compro. Güey, me voy a montar, los panas míos están allí. Güey. Manito. No, espérate, yo no le puse junto a la cara. No estamos montando. Nos estamos montando aquí, nos van a amarrar esto. ¿Qué hago por el teléfono usted? Ay, mi madre. Ah, pero tú lo que tienes que agarrar el teléfono, pues tú te agarras con una mano de ahí, pero eso es fino para todos agarrarte. Güey, yo me estoy cayendo de lo mundo. Güey, yo me cae, ¿cómo te dice? Eh, ¿cómo te dice? Yo no sé, pero yo estoy aquí, dime tú. La boleta usted no la tiene, yo no sé. Mi gente, esto va a prender y va a rebobo. Dile tú, dile tú, Pablo. Güey. Güey, ¿dónde está el naranque? Yo voy a paquete de lejos. Hay problema, mi gente. Güey, me cae, usted lo graba, que yo no me voy a mandar. Mi gente, hay problema. Estamos aquí subidos. Y si esto prende, ay, bobo. ¿Tú no te estás rebobando? Güey, me cae, yo metí mi teléfono y yo no sé qué. ¿Sí? ¿Cómo que se llama el otro, verdad? Hay problema, Luis. ¿Tú te has montado? No, claro. Como que ya me voy a servir. Mi gente, hay problema aquí que lo que estamos en la estrellita. Hay bobo. Oye, dale uno, chaval, de aquí me va a ver. Mi gente, estamos en la estrellita aquí montado. 31 de diciembre. Vamos a ver que hay bobo. Oye, el pan a mí, ¿dónde está boceando allá? ¿Verdad? ¿Qué es lo que? ¿Está bien? Ay. Voy a ver si un pernáguen esta vuelta. En verdad, en verdad, estoy en para. Me monté la otra, la que está allá. Y eso fue un completo juidero. Ahora nos vamos a montar en esta. Una película. Una película. Ustedes van a ver qué es lo que es. Dile tú. Mi gente. Aquí hay problema. Fácilmente yo salgo volando por ahí. Yo espero que ustedes entiendan esto. Le den like y se suscriban porque miren. Ah, pues se van para YouTube. Aquí hay problema. Hablamos ahora. Bueno, eh. Agárrenme que nos vamos. Esto va a ser una experiencia inolvidable. Agarra tu celular bien. ¿Tú no vas a grabar? Sí, sí. ¿Eh? El coño está bien. ¿Tú te has montado? ¿Tú te has montado? Yo, por favor. Oye, dale a lo básico. Mi gente, hay problema. Espera que. Espera que. Dale, no. Estamos allá. Estamos aquí que nos vamos a montar en esto. Ustedes saben, algo feriado. 31 de diciembre hoy. Y como uno no bebe, como uno no nada. Uno lo que la pasa es bailar y con lo para nadie uno. Dile tú. No sabes tú. Tranquilito. Uy. Ay, mi madre. Le va a dar. Le va a dar. Mi gente, le va a dar. Le va a dar. Mírenlo allí donde le está dando. Se está moviendo. Se está moviendo. Voy a agarrar mi celular duro porque hay bobo aquí. Se está moviendo. Se está moviendo, mi gente. Mi gente, se está moviendo. Hay problemas. Hay problemas, mi gente. Sientan los pies en el aire. Mira a los fanáticos donde están. Hay problemas. La doña, se lo aconsejo. No se suba. La doña. No somos responsables. Ay, mi madre. Atender las consecuencias. Hay problemas, mi gente. No se puede. Eso tiene que haber sido anivelao. Eso va anivelao, mi doña. Güey, mire. Apriétese eso. Güey. Mire. Apriétese eso. Yo voy a llegar allá. Empújame, empújame. Empújame. Duro, duro, duro. Así, no, pendejo. Mire, mire. Mira. Mira, mire. Este codo. No, 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 no. Empújame del otro lado. Si da vueltas, si hay problemas. Ya, ya, déjame así. Loco, una vez yo la saqué de tu play. No, ya venga. No, ya venga, que yo la voy. Una vez yo la saqué. No, mi gente. Hay problemas. La cuestión se paró porque hay dos, tres gente que se querían montar. Disculpenme si no se ve bien. Lo que pasa es que ustedes saben que, díganme ustedes, uno está grabando como uno pueda. Disculpenme si no se ve. Uno graba como uno pueda. Mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Yo Soy Pinguilo, donde hoy nos estamos subiendo en una estrella. No sé cómo se llama esto, pero yo sé que da mucha vuelta. Ahorita no subimos en esa. ¿Me entiendes? El amiguito mío anda por allí. El otro, mírelo aquí. Dile algo, Pablo. Aquí estamos. No se ve bien por la luz de allá arriba, pero aquí estamos burlados. Vamos a ver qué tal la experiencia. Vente en para, dile tú qué tal la experiencia, manito. ¿Qué tal el calentón? ¿Cómo se siente? No le pare, que el pan es rana. Mi gente, vamos a ver qué tal la experiencia para que si ustedes no se han subido en uno de estos, se suban. Bien, vamos a ver qué tal. Estamos esperando que se suban una cuanta gente y que el técnico arregle unas cuantas cosas. Por ejemplo, la seguridad. Esto que ustedes ven aquí es un ganchito de seguridad que ellos ponen para que las personas no se caigan. Por ejemplo, yo, miren cómo estoy. Podemos ver que esto está compuesto por hierros fuertes para que no se caigan. Esto tiene una función de dar vueltas así en el aire. No como aquella que da vueltas retrospectivas para adelante. Esta no, esta lo da en los alrededores. En forma de hilera. Vamos a ver qué tal la experiencia, compañero. Bueno, mi gente, mírenme los tenis ahí. Aquí estamos con un par de amigos que también se están subiendo. Dile algo, manito. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes miedo? ¿Eso nada más recomo, como? Miedo. Miedo. Yo te llaman nunca porque es por aquí. ¿Por qué no? Güey. Loco, yo no me voy a subir aquí. Yo me voy a subir en aquel aire. Yo voy a subir en aquel aire. Yo voy a subir en aquel un disparate. La que no da nota ya. Ven, gente, subirse aquí es un problema. Llévense de mí. No digo un problema así, pero que... Y aterra. Tú no te sientes seguro. Güey. Aunque ellos te protegen por tú. Ellos te ponen una seguridad. Que es este ganchito que está aquí. Bueno, ya empezó a moverse. Podemos ver cómo empezó a moverse. Ahí. Podemos ver cómo está dando vueltas. Miren a la gente saludándose. No sé si nuestro último... Déjenme cambiar la cámara, pan de nosotros. Bueno, mi gente, estamos dando vueltas. Esto está dando vueltas. Va rápido. Miren cómo va. Miren los amigos cómo van. ¿Qué es el teléfono? Eh. Estamos en el aire. Vamos a poner a tercera. Yo me siento normal. ¿Cuándo me da vueltas? Yo me siento normal porque que... Yo he hecho tanta broma en mi vida que en verdad no me siento raro. Si ustedes pueden ver, eso está dando vueltas rapidísimas. Eso está dando vueltas rapidísimas. Pero uno se siente normal en verdad, en verdad. Miren cómo esto está dando vueltas, pero yo me siento normal. Miren cómo esto está dando vueltas. Hace 10 minutos yo me sentía normal. Pero ahora voy a dos mil. Miren este. Esto va a dos mil. Miren cómo va esto. Esto va a dos mil. Miren, el pana mío está boceando allá atrás. Dije que me agarre. Miren, pero creo que estoy asustado, mi gente. Esto va a dos mil. Miren cómo está eso ahí abajo. Lleguenle. Esto nomás lo hace fingido. Miren. 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 Tu me tienes el pie allá atrás. Tu me tienes el pie allá atrás. Mira cómo está ese allá abajo. Mira cómo está ese. Wey yo no puedo ni mirar, mi gente. Es muriéndome que estoy. Mira cómo está eso. Mira cómo está eso allá abajo. ay mi madre yo tengo los ojos cerrados a ponme de aquí a ponme corran rápido mi madre ay papá no yo no voy a mirar para parte ay mi madre mira como está loco allá atrás mira como la gente está dando vueltas allá atrás mi gente no se monten es un problema es un problema estamos arriba miren como esto da vueltas miren los tenis miren como esto da vueltas miren aquí atrás miren como se ven las américas miren esto es fatal miren lo que justicia es miren como está la gente es dando vueltas que estoy en el aire es vueltas que estamos dando ay mi madre ay mi madre pero está mareado criminal luis miren como va a salir miren lo que os viene a ese yo no pienso que voy a salir volando ya llevamos como 15 minutos aquí y la cosa se está parando yo siento que va normal ya mi gente ya yo siento que va normal ya eso es vuelta y vuelta vuelta y vuelta vuelta y vuelta yo espero que se suscriban porque esto no me lo hace fingido mi gente es mareado que estoy, miren ay mi madre ay ay mi madre wey la sangre la tengo en los pies esta es la experiencia panita, dile algo a la cámara que es ok que es ok oye no como se anda wey, dile que los padres ay mi madre mi gente, podemos oír los gritos de la gente como están que no pueden más jesús maria santísima, miren como está dile algo manito desabrochate 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 este es fatal me está diciendo que me desabroche pero yo no me voy a desabrochar porque el diablo es sucio y nunca se ha bañado este es el único este es el único como el diablo es sucio y nunca se ha bañado desabrochate mira este donde se tiró tonco y como fue que usted se tiró wey como se desabrocha esto wey como se desabrocha esto bueno mi gente muy bien la experiencia estoy mareado no se donde estoy pero está bacanísima la experiencia no se lo quita dale ven está grabando ya vean atrás vean 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 vean